¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka Expressen, tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos post-Rift Tour. Este desafío nos dice que tenemos que utilizar plataformas de hologramas alienígenas en carretes comprometidos o en la oficina del sheriff. Así que vamos con el intro y les enseño exactamente dónde se encuentran esas plataformas. Bueno, para la primera ubicación vamos a venir a carretes comprometidos, que es esta zona de aquí, exactamente, ahorita les enseño en el mapa. Es aquí, toda esta zona es carretes comprometidos. Y vamos a ver que el holograma lo vamos a tener justo en la partecita de aquí. Aquí está, exactamente, se me estaba perdiendo, se me estaba perdiendo, pero aquí está. Es aquí. Nosotros venimos y vamos a ver qué nos hace el efecto de convertirnos en una pelota. Para poderla romperla, simplemente vamos a tener que hacer daño y con eso ya podremos salir de nuestra pelota. Ahí está, les enseño la ubicación. Es aquí. Y con eso ya tendremos la de carretes comprometidos. Vamos por la otra ubicación. Bueno amigos, para la oficina del sheriff vamos a tener que venir a esta zona. Y como ven, aquí está nuestro holograma. En esta zona, nos venimos y nos volvemos burbuja otra vez. Pero si quieren ver exactamente en el mapa, es aquí, a la izquierda de albercas adormecidas, en esta zona. Venimos y con eso ya podremos completar nuestro desafío. Espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.